Hoy veremos otra manifestación de este tema antiguo y cómo Neemías trabajó para enfrentarlo. Como veremos, lo que empeoró aún más la opresión fue que se estaba haciendo dentro de la letra de la ley, por así decirlo, un poderoso ejemplo de cómo debemos tener cuidado de no permitir que reglas y reglamentaciones se conviertan en un fin en sí mismas, en vez de un medio para un fin, que es reflejar el carácter de Jesús. En un momento regresaré. Comenzaremos con este versículo bíblico en Neemías 5.11 y dice, Hasta el día de hoy, los humanos luchamos con la cuestión de la riqueza, la pobreza y la brecha entre ricos y pobres, y lo que podemos hacer al respecto. Sí, Jesús dijo, siempre tendréis a los pobres contigo o con vosotros, pero eso no es excusa para no hacer nada por ayudarlos. Por el contrario, las Escrituras nos exhortan a hacer nuestra parte para ayudar, aliviar las necesidades de otros. De lo contrario, no podríamos llamarnos cristianos en realidad. Un seguidor de Jesús. Qué fascinante también es que, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones de los exiliados que retornaron para la reconstrucción de Jerusalén, este tema aparezca. No solo el de la pobreza y los pobres, sino el de la cuestión aún más problemática de los ricos que oprimen a los pobres. Este era un problema antes del exilio, y luego, ya de regreso a su propia tierra, reapareció el problema. El pueblo de Dios estaba en apuros y sufriendo. Estaban en sufrimiento. Veamos qué estaba sucediendo allí. Contra qué estaba protestando Neemías al pueblo de Dios. Vamos a ver. Neemías 5, 1 al 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué triste problema? La comunidad judía parecía estar unida contra las presiones externas bajo el liderazgo de Neemías. Pero no todo estaba bien dentro de la nación que enfrentaba la persecución y se defendía de los ataques extranjeros. Había un problema interno. Y a pesar de la apariencia externa de dureza y de los esfuerzos de cohesión ante el enemigo, la comunidad estaba bien dividida por dentro. Los líderes y ricos habían estado utilizando a los pobres y los desfavorecidos en beneficio propio. Y la situación se había vuelto tan mala que las familias estaban reclamando alivio. Algunas familias decían que no tenían ningún alimento para dar a sus hijos. Y algunos gritaban que debido a la hambruna habían hipotecado sus propiedades y ahora no tenían nada. Y otras familias se quejaban de que tenían que pedir dinero prestado para pagar el impuesto persa e incluso que sus hijos eran esclavos. Había un problema muy serio interno. Y parecería que los principales culpables del problema eran la hambruna y los pagos de impuesto que hacían que las familias más pobres buscaran la ayuda de sus vecinos. El gobierno persa exigía un impuesto de 350 talentos de plata por año a la provincia de Judá. Ahora, si una persona no podía pagar la parte designada del impuesto obligatorio, la familia solía hipotejar su propiedad o pedir dinero prestado. Sin embargo, si no podían ganar el dinero al año siguiente, tenían que hacer algo respecto a la deuda que habían contraído. Usualmente la esclavitud por la deuda era la siguiente opción. Ya habían perdido sus tierras y ahora tenían que enviar a alguien de la familia, generalmente niños, para que estuvieran al servicio del acreedor a fin de saldar la deuda. ¡Qué terrible situación! Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en problemas debido a las consecuencias de nuestras propias acciones. Por supuesto, también hay ocasiones en las que terminamos enfermos o en apuros financieros por causas ajenas a nosotros, problemas que no elegimos o cruces que no elegimos llevar. La historia anterior relata un momento cuando las políticas gubernamentales perjudicaron al pueblo y que condujo a una mayor progresa. Los condujo a una progresa terrible. Fueron atrapados en el espiral de una pobreza cada vez más y más profunda, sin salida. ¿Qué fascinante es ver que, entonces como ahora, la gente lucha contra la oposición económica? Pregunto, ¿qué mensaje deberíamos extraer del hecho de que la Biblia aborda este tema tan a menudo? Bueno, sigamos con el relato y veamos por qué Neemías reaccionó con enojo. Y tenía razón para hacerlo. Neemías capítulo 5, versículo 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés de cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Un problema grave. Sin embargo, hoy en día es difícil para nosotros comprender que la esclavitud era una norma cultural en el mundo antiguo. Un padre podría convertirse en esclavo o vender un hijo. Social y legalmente, los padres tenían el derecho de vender a sus hijos e hijas. Sin embargo, dado que todo en Dios es libertad, reguló la práctica en Israel. Dios la reguló exigiendo que los acreedores liberaran a sus esclavos cada siete años. Y así Dios protegió a las personas de convertirse en esclavos permanentes y demostró su deseo de que las personas vivan en libertad. Y aunque la ley les permitía los préstamos y no se cobraban intereses, sin embargo, el interés que los prestamistas cobraban era pequeño en comparación con los que cobraron las naciones a su alrededor. Se les pidió que pagaran el 1% cada mes. Y los textos mesopotámicos del siglo VII muestran que el interés del 50% para la plata y el 100% para el grano era anual. Por lo tanto, el interés del 12% por año era bajo en comparación con la práctica de los otros países en la Mesopotamia. Pero según la palabra de Dios, lo único que los acreedores hicieron mal fue cobrar intereses. Y curiosamente, la gente ni siquiera mencionó eso en su queja. Todo lo demás estaba dentro de las normas sociales. Así que, como dentro de las disposiciones de la ley, también no estaban saliéndose de la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué Neemías estaba muy enojado? Sorprendentemente, él no actuó de inmediato, sino que meditó seriamente en el asunto. El hecho de que Neemías tratara el problema de manera tan decisiva es admirable. No deja ni una queja, solo porque no infringiera técnicamente la ley o fuera socialmente aceptable, incluso agradable en comparación con las prácticas de la tierra. Lo que él se preocupaba era por el espíritu de la ley. Eso es lo que se había transgredido en esta situación. Especialmente en una época de dificultades económicas. Era el deber de las personas ayudarse mutuamente. Dios está del lado de los oprimidos y de los necesitados y tuvo que encargarlos a los profetas, encargar a los profetas que hablaran en contra de los males y la violencia que se cometían contra los pobres. Por eso, amigo y amiga, pregunto, ¿de qué maneras, incluso sin intención, podemos seguir la letra de la ley en tanto que violamos el espíritu de la misma? Aparentemente, el reproche de los nobles a los nobles gobernantes, dice, ¿exigís interés cada uno a sus hermanos? Bueno, eso no trajo los resultados deseados. Por lo tanto, Neemías no se detuvo allí, sino que continuó luchando por los oprimidos que había entre ellos. Él podía haber dicho que había tratado de enseñar a los nobles y los gobernantes, pero no había funcionado, por lo que se había visto obligado a abandonar el tema. Bueno, después de todo, estos eran ricos y poderosos de la tierra. Él enfrentaría a los ricos y poderosos, no era cualquier persona. Pero él no quedó satisfecho hasta que se implementó una solución al problema, aun cuando se creó enemigos poderosos en el proceso. Observemos cuáles fueron los argumentos de Neemías contra lo que estaba sucediendo. ¿Cuál utilizó para persuadir al pueblo para que corrigiera lo que estaba mal? Mira, Neemías, capítulo 5, versículo 7 al 12, dice, Entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues nos tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Bueno, quitémosle ahora ese gravamen o ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Fue claro que el liderazgo no estuvo dando vueltas para hacer lo correcto y Dios estaba con él. Y Neemías convocó a una gran asamblea. Todo el pueblo de Israel se reunió para tratar el asunto. Es muy probable que estuviera en contacto, que estuviera contando la posibilidad de que cuando todas las personas estuvieran presentes, los líderes se avergonzaran y quizás incluso temieran continuar con la opresión. Por eso, amigo y amiga, el argumento inicial de Neemías se centró en la esclavitud. Muchos de los judíos, incluyendo probablemente Neemías, les compraron la libertad a otros judíos que habían estado en servidumbre con los extranjeros. Entonces les preguntó a los nobles y a los gobernantes si les parecía aceptable comprar y vender a su propia gente. Pregunto, ¿tenía sentido que los israelitas compraran judíos y les dieran la libertad solo para que terminaran como esclavos de su propio pueblo? Los líderes no ofrecieron ninguna respuesta porque vieron que este argumento no era razonable. Por lo tanto, Neemías continuó y les preguntó, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Entonces Neemías admitió que él mismo le había prestado dinero y grano a la gente. Al declarar, quitémosle ahora este gravamen, él afirmó que la ley, la ley que prohibía esta práctica para con sus hermanos hebreos y demostró que bajo su gobernación él le gustaría que las personas fueran solidarias entre sí. Y sorprendentemente, la respuesta fue unánime. Los líderes acordaron devolverle todo a la gente. ¿Le has hecho mal a alguien? Muchos de nosotros, para ser honestos, deberíamos responder sí. ¿Qué te detiene en cualquier forma posible de hacer la restitución ahora mismo? ¿Por qué Neemías pronunció una maldición contra los que no cumplieron con su parte del acuerdo? Mira lo que dice Neemías, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Y haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumple esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. A pesar de que los líderes aceptaron restaurar y devolver lo que habían confiscado, Neemías no estaba satisfecho con las meras palabras. Él ahora necesitaba pruebas, pruebas sólidas, por lo tanto, él los hizo jurar ante los sacerdotes. ¿Sabes que esta acción también dio validez legal al procedimiento en caso de que tuviera que hacerse referencia al acuerdo más adelante? Por eso pregunto, amigo y amiga, ¿por qué él pronunció una maldición? Neemías realizó el acto simbólico de recoger sus vestimentas como si sostuviera algo en ellas y luego sacudirlas como señal de haber perdido. Así los que fueran en contra de este juramento lo perderían todo. Cada acto tenía su significado. ¿Sabes que se acostumbraba a pronunciar maldiciones para impresionar a otros sobre el significado de cierta ley o regla? Era menos probable que las personas fueran en contra de la ley cuando se asociaban una maldición con su violación. Y Neemías aparentemente sintió que este era un tema tan importante que necesitaba hacer algo drástico para aumentar la probabilidad de éxito. Él habla de un don poderoso que Dios le ha dado a los humanos. Es algo radicalmente diferente a lo que tienen los animales. Hay poder en nuestras palabras. El poder incluso de la vida y la muerte. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que prometemos hacer y con lo que nos comprometemos verbalmente. Pero también es importante que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. ¿Cuántas personas se han alejado del cristianismo por aquellas cuyas palabras suenan cristianas pero cuyas acciones no lo son? Jesús lo expresó claramente al decir en San Mateo capítulo 12, 36 y 37, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Piensa en cuánto impacto tienen tus palabras sobre los demás. por eso pregunto ¿cómo podemos aprender a ser cuidadosos con lo que decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿Y cómo lo decimos? Bueno, Nehemias fue un ejemplo. Aquí tenemos el capítulo 5, versículos 14 al 19, varios versículos. Leamos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atajerges hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que veían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí está una actitud altruista. ¿Y qué razones dio Nehemias para no exigirle al pueblo las provisiones para el gobernador? Nehemias probablemente escribió el relato de estos versículos después de su regreso a la corte del rey Atarjerges después de sus doce años de gobernación en Judá. Y aunque los gobernadores tenían derecho a recibir ingresos de sus súbditos, Nehemias nunca reclamó este derecho sino que financió su propia vida. No solo pagó sus propios gastos sino que también se ocupó de su familia y de toda la corte. Sorobabel, el primer gobernador, es el único otro gobernador cuyo nombre sabemos. Y cuando Nehemias dice que los antiguos gobernadores, lo más probable es que se refiere a los gobernadores que hubo entre Sorobabel y él mismo como resultado para cuando terminó con su mandato en el cargo muy probablemente había perdido dinero. No estaba allí para obtener ganancias ni lucro personal. En lugar de adquirir riquezas como cabría esperar de una posición de prestigio y como es común en el mundo de los negocios hoy y más en la política, probablemente perdió parte de su riqueza y sus posesiones. Lo dio. Por eso siempre digo hay dos verbos que se conjugan juntos amar y dar de tal manera amó que dio. Nehemias era rico por lo que podía proporcionar alimento diario a muchas personas y era generoso al dar abundantemente para los demás. Aunque no fue lo mismo que hizo Abraham después del rescate de los que habían sido capturados por alguna de las naciones vecinas, eso está en Génesis 14, lo que Nehemias hizo aquí revela el mismo principio, un principio crucial. Leo Nehemias 5,19 Acuérdate de mí para bien Dios mío de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué es lo que nos dice aquí y cómo podemos entenderlo en términos del Evangelio? Lo que vemos en Nehemias es el ejemplo de alguien que puso al Señor y la obra del Señor por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Es una buena lección para todos nosotros, ¿verdad? Especialmente para los que están en puestos de liderazgo, independientemente de nuestra situación particular. Es fácil trabajar por el Señor cuando no nos cuesta mucho. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8 nos dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Pregunto, ¿de qué maneras puedes revelar en tu propia vida ahora mismo los principios de la abnegación que se expresan aquí? Quiero finalizar con un par de citas inspiradas de mi autora favorita, luego algunas preguntas de reflexión. Y aquí va del libro Patriarcas y Profetas que describe esta situación de enemías del pueblo y la situación que ellos tenían que afrontar. Dice así, Al enterarse enemías de esa cruel opresión, su alma se llenó de indignación. Menojé, dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que para quebrantar la opresiva costumbre de la extorsión, debía asumir una actitud decidida del lado de la justicia. Y con la energía y la determinación que le caracterizaban, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Bueno, eso, en esta cita, ahora quiero leer también del discurso maestro de Jesucristo, página 65. Dice, Jesús procedió a prescribir un principio que haría inútil proferir juramento. Enseña que la ley del hablar debe ser la verdad exacta. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás es más de esto. De mal procede. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el evadir la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y en el mundo, el mundo de los negocios. Y enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Bueno, citas claves, ¿no es cierto? Muy importantes. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Por eso pregunto, ¿por qué el egoísmo es el núcleo de nuestros problemas humanos cuando tratamos con las finanzas y las relaciones interpersonales? ¿Cómo puede el pueblo de Dios evitar la avaricia? ¿Cuál es la provisión de Dios para contrarrestarla? Es asombroso que hace miles de años Jesús dijera que los pobres siempre estarían con nosotros. También se nos amonesta ayudar a los necesitados. Yo pregunto, ¿cómo se compatibilizan estas dos ideas para motivar a los cristianos a trabajar en favor de los menos afortunados? Antes de orar, deja que me comentarte lo siguiente. Vivimos en un mundo que es territorio del enemigo. El enemigo nos ha engañado, nos ha secuestrado, perdimos el hogar, la salud, la felicidad, la vida eterna, perdimos todo por escuchar otras voces y ha vuelto este mundo en un vasto cementerio. Pero tú y yo no somos de este mundo, pertenecemos al reino de Dios y somos factores de cambio para ayudar a una persona en necesidad. a mirar más allá al mundo real al que Jesús vendrá a establecer y ya lo establece en el corazón cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador. Tú y yo podemos hacer mucho. Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero podemos hacerlo una persona a la vez. El trimestre pasado estudiamos acerca de que cuán importante es que la iglesia se mezcle en la comunidad y seamos personas que ayudemos a los más necesitados, a los más vulnerables. Por eso alguien dijo predica el evangelio, no cese de predicar y si es necesario usa palabras. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra que nos indica claramente el derrotero el camino a seguir. Gracias por estos ejemplos del altruismo, líderes que has tenido a través de la historia que se han decidido a ir de parte del bien, de la justicia, basados en tu palabra. Tú nunca has fallado. Tú has estado desde el comienzo hasta el final con tus hijos fieles. Tú nunca fallas. Tú siempre dices la verdad. Por eso queremos aprender a confiar en ti. Confiar en nuestra vida, nuestro ministerio, lo que hacemos, el trabajo de la iglesia. Vendran tiempos difíciles, tal vez más difíciles que les tocó a Edras, Nehemiah y a Sorbo Abel y a todos los líderes del pasado. Pero sabemos que tú estás con tu iglesia y tu iglesia triunfará. Queremos triunfar junto contigo. Somos tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Elecciones de Vida. Estamos estudiando Nehemiah y Edras. Dios nos ayude a que podamos nosotros compartir este mensaje con otros. Transforma tú mismo en un canal de bendiciones invitando a otros a mirar estos programas. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. pronto regresará. Maranata. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!